A pesar de que hemos encontrado una deuda inmensa en el ayuntamiento, estamos hablando de una deuda de entre 18 a 20 millones de pesos. Y en su momento pediremos las manos amigas del gobierno, a veces nos das un apoyo en cuanto a eso para apalear la deuda. Nosotros la estamos apaleando también.